Estamos acá en las oficinas del FAMI, esperando ahora la charla que tiene nuestro representante con el director. Simplemente para que nos repiten la ley que tenemos de salud para los compañeros de todo el país, no solamente acá en Buenos Aires, sino que se están cortando las prestaciones, no entregan las pretences que necesitamos. Y nada, simplemente queremos que este directorio se ocupe de la salud de los veteranos. Fuimos a Malvinas en el 82 sin ningún problema a defender la patria y hoy lo único que le reclamamos a esta gente del directorio del FAMI es que no respete la ley que tenemos para la salud de todos los veteranos del país. Todas las UGL en estos momentos se están tomando por cada delegación de cada provincia. Las 24 UGL del país están tomadas por veteranos de guerra y acá solamente se encuentra la provincia de Buenos Aires. Y el Mar del Plata también se está tomando, así que fue positiva en la toma pacífica. Y simplemente queremos que nos respete la ley que tenemos para la salud de todos los veteranos. En algunos casos se están cortando las prestaciones. Hay críticas que ya no atienden más, simplemente el personal que está anotado. Se quieren incorporar algunos compañeros que con la edad y con el tiempo que está pasando están necesitando la prestación y no lo están aceptando.